Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, fue arrestada hoy en Virginia. Coronel Aispuro, de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana, de Culiacán, Sinaloa, fue arrestada hoy en el aeropuerto internacional Duyes. Está programada para hacer su comparecencia inicial mañana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del altiplano, en México, el 11 de julio de 2015. De acuerdo con la información de autoridades estadounidenses, después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión antes de la extradición de su esposo a los Estados Unidos en enero de 2017. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.